Esta mañana tenemos una denuncia. El abogado Harry Mitchell y la doctora Marta Roas están con nosotros acá esta mañana porque hay una situación con una construcción inmobiliaria de por medio. ¿De qué se trata, abogado? Bienvenido. Así como no, ya en esta casa, muy buenos días a todos, hemos tratado sobre las consecuencias de las construcciones irresponsables que arruinan el urbanismo, el poco urbanismo que podemos tener en esta ciudad. En esta ocasión, con la doctora Marta Roas, quien les comentará sobre los hechos y posteriormente yo hablaré sobre las consecuencias jurídicas que tienen los mismos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está sucediendo, doctora? Sí, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad, queridos periodistas. Nosotros llevamos los vecinos del residencial llamado Rainforest Villas, aquel que está por vía Centennial en la parte más alta, donde se quedan todos los automóviles quedados. Ese es cuando uno está llegando, la bajada para el Rotkaru, la parte más alta. Es correcto, contigo al Rotkaru. Exacto. Lamentablemente éramos todos felices hasta hace dos años. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando inició el segundo proyecto, el segundo residencial. La segunda etapa. La segunda etapa, 100 casas más. A la promotora se le ocurrió tirarnos a nuestro muro perimetral, comprendido con 34 casas contiguas, un relleno directamente al muro perimetral, que es un muro estético según la ingeniería estructural, de dos metros. ¿Este muro da hacia el estadio? ¿Hacia el Rotkaru? No, 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 no. Está en la parte de atrás. Este es contiguo, por ahí van a salir de repente algunas fotos. Esto es contiguo a un cerro, que dicho sea de paso, ojo, es cabeza de comienzo de río abajo. Increíble. Río abajo, de río abajo. Y responsable, también dicho sea de paso, de las dos grandes inundaciones que han ocurrido en Condado del Rey. Eso es lo que le iba a preguntar. Entonces, este relleno y el muro que les están poniendo, ¿de qué manera les está afectando o les afectaría? Directa, directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted le pone dos metros de tierra directamente a una estructura, a un muro, a una cerca, pues vamos a decir una cerca estética, definitivamente que las aguas van a buscar su causa. O sea, ¿el terreno va a estar más arriba del nivel del que ustedes están? Ahí podemos ver algo de esto. Lo ven en la televisora. La tierra está directamente pegada a nuestra cerca, por decir así. Luego, al fondo usted ve el cerro este. En este cerro donde se ve, ya eso que se ve lotificado es la nueva etapa, que se llama la peregrina. Usted puede ver al fondo lo que ellos han estructurado. Dos rompeolas, le llaman ellos. Eso es como una cerca lo que se ve ahí, ¿no? Mire, usted ve al fondo el cerro, ¿verdad? Ahí usted ve un muro. Lo blanco con unos postes así. Ese es el primer muro de la nueva etapa. La calle está en el centro y nuestra cerca es el segundo rompeolas. El manejo de las aguas, ahora el licenciado Michel nos puede explicar mejor, es catastrófico. De tal manera, esto querido periodista, que usted ve los estanques, son piscinas y ahí eso tiene tres días de haber ocurrido una lluvia cualquiera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se está filtrando por debajo de nuestro muro, se están filtrando las aguas. O sea que ya hay afectación. Ya hay afectación en 106 casas. Abogado, ¿ustedes ya se acercaron a la inmobiliaria a plantearles este problema? Sí, por acercamientos no se da el problema. Los acercamientos a las autoridades se están dando desde hace dos años, empezando por el municipio capital, donde las respuestas han sido de todas menos una respuesta contundente. Para esta construcción, que lo que tiene, miren, las consecuencias están directas. ¿Eso qué es? El agua se filtra, el muro. Esto es por debajo de un piso, parece, ¿no? Ajá, correcto. El muro está haciendo, el muro de tierra está haciendo presión sobre el muro perimetral de toda la barriada. Y esa presión va resquebrajando las estructuras de todas las casas. Por supuesto. Especialmente la parte pluvial, la parte eléctrica, la parte de los jardines e incluso las partes del frente de las casas también se filtran de agua con cualquier lluvia. Pero ¿esta construcción cuenta con todos los permisos? La construcción nueva aparenta estarse aprovechando de un estudio de impacto ambiental de hace 10 años, el que sirvió para la barriada de ellos. ¿Y eso es válido o es legal? No, un estudio de impacto ambiental tiene validez de dos años y cualquier modificación al estudio tiene que pasar por la vida del Ministerio de Ambiente. Pero entonces ¿cómo podemos explicar que esto se esté desarrollando con un estudio de impacto ambiental que está vencido? Mira, no solamente esto, sino que las autoridades lo saben, que es la parte espeluznante del asunto. El municipio de Panamá no solamente en dos años no ha terminado la investigación y no ha sancionado a la empresa ni le ha empleado correctivos, sino que también el Ministerio del Ambiente llega prácticamente un año investigando sin tampoco ninguna respuesta. ¿Hay alguna esperanza en este momento? O sea, que ustedes tengan que las cosas van a cambiar o que esto no va a seguir causándoles daño. La esperanza creo que entre los vecinos y nuestro accionar jurídico es como se va a conseguir, arreciar más todavía con los instrumentos legales y ya tendremos que empezar a denunciar funcionarios, para que los mismos puedan saber de que cualquier denuncia, petición y queja, que demora inexplicablemente más de 30 días en su escritorio, y si no se tratan a tiempo, esto es delito. Doctora, para finalizar, este proyecto está avanzando, no está detenido. Es correcto. Cuando ustedes compraron ahí, ¿les dijeron que había una segunda etapa? Sí, sí, sí. ¿Ustedes sabían que iban a construir? Es correcto, es correcto. Nosotros estamos conscientes de que incluso van a haber cinco residenciales entre casas e incluso condominios. Esto está perfectamente dentro de los contratos. Lo que no nos dijeron es que la misma promotora nos iba a inundar, y es paradójico, estamos en la parte más alta del lugar, incluso porque estamos por arriba del Rodcarú, y nuestras casas están inundadas. ¿La constructora es consciente de que eso está pasando y han planteado algún tipo de solución, o simplemente están de brazos cruzados? Nosotros, durante dos años, hemos tenido, el primer año, dos documentos notariados, legalizados, garantes, ha sido la Secretaría Técnica Legal del municipio de Panamá, y el segundo garante, en los seis meses siguientes, del primer año de conversaciones amistosas con la Alcaldía de Panamá, la ingeniería municipal, los directivos de allí, ordenaron que se hiciera un peritaje. Cada parte iba a hacer su peritaje y se iban a confrontar con el peritaje de la Alcaldía. Era algo totalmente lógico. Llegamos a nuestra residencia el mismo día y la promotora cerró las puertas. Y no hubo manera de poder localizar más nunca a ningún funcionario del municipio. ¡Qué pena! El segundo año, que es el que actualmente estamos en la grata compañía de nuestro licenciado Harley Michel, resulta ser que a lo largo de un año, licenciado, porque esto comenzó a finales de enero del 2015, se puso la demanda formal, legal, civil y administrativa, etc. Y resulta ser que la Fiscalía de Ambiente nos está haciendo llegar al punto de las pruebas. Bueno, ojalá y logren un punto de encuentro, se les solucione este problema y nos mantienen al tanto. Muchas gracias por su espacio. Sí, cómo no. Un placer. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!